de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad de Guatemala, la CICIG. El gobierno de ese país centroamericano dijo que las instituciones a cargo de la seguridad ciudadana actúan apegadas a la legislación nacional y harán uso de toda su infraestructura y recursos para enfrentar todas y cualquier estructura criminal que opere en el territorio. El gobierno de Guatemala ha sido recíproco con el gobierno de Estados Unidos en la relación bilateral y apoyo en términos de seguridad regional y amenazas transnacionales. Esto lo dice el texto oficial difundido en redes sociales, el texto de la propia presidencia de Guatemala sobre el caso. Un portavoz de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, citado por los medios locales, la Prensa Libre y La Hora, han indicado que desde el 31 de agosto de 2018, el Ministerio de Gobernación ha repetidamente usado de manera incorrecta los vehículos donados por el Departamento de Defensa a la Fuerza de Tarea Interinstitucional. Bueno, y por cierto, ya se conoció que a las instalaciones de la Fuerza Aérea Guatemala ha sido o ha empezado a ser trasladados la mayoría de estos jeeps G8 que habían sido donados por el gobierno estadounidense que anunció desde Washington la suspensión de la ayuda militar a Guatemala por la mala utilización de las unidades por parte del Ministerio de Gobernación desde hace ya meses. En el 2017, la administración de Donald Trump hizo a la de Jimmy Morales un primer donativo valorado en un poco más de 6.6 millones de dólares, consistente en 148 jeeps, otros vehículos y camiones militares. La colaboración de Estados Unidos a Guatemala era para fortalecer las operaciones de la Policía Nacional Civil en áreas fronterizas, especialmente en regiones afectadas por narcotráfico y crimen organizado, pero esos propósitos se desviaron en la práctica, lo cual provocó reacciones internas de rechazo, al igual que en los Estados Unidos. Bueno y ahora tenemos vía Facebook a uno de los miembros del grupo de apoyo mutuo, el profesor y también analista político Mario Polanco. Bienvenido profesor, muchas gracias por atender nuestro llamado y bueno en estos momentos lo molestamos para preguntarle sobre las reacciones que se manejan en relación con este bloqueo por parte de Estados Unidos de la ayuda militar a Guatemala. ¿Cómo está? Bueno, muchas gracias. Bueno, nos hemos esperado realmente con mucho pesar de esto que ha ocurrido y lo digo con mucho pesar porque había habido algún avance en Guatemala en el tema del fortalecimiento de las instituciones, pero vemos con preocupación que con el gobierno de Jimmy Morales este poco avance que había, se ha venido abajo. Ha fracasado totalmente y hemos vivido un retroceso en estos tres años y fracción que lleva como presidente, un retroceso de décadas que nos hace quedar como un país en el que se promueve la corrupción, se promueve la impunidad y sobre todo en donde no se respeta el fortalecimiento de ninguna de las instituciones. Se está utilizando a todas las instituciones, especialmente el ejército. Hay que recordar que Jimmy Morales ha salido rodeado de militares anunciando decisiones ilegales. Yo no entiendo cómo el ejército se presta para este tipo de juegos y de manipulaciones. Fíjense, profesor Polanco, ¿ustedes cómo califican este uso que se le estaba dando a las unidades militares donadas por los Estados Unidos? Bueno, obviamente es ilegal el uso. Venía con un fin muy específico y era apoyar en la persecución del narcotráfico en las fronteras con Honduras y en Salvador por un lado y al otro extremo en la frontera sur de México. En el área de Chafes, fundamentalmente, se estaba desarrollando muy bien este papel. Sin embargo, de manera sorpresiva, los vehículos fueron trasladados a la ciudad de Guatemala cuando no debían estar acá y fueron trasladados para intimidad a cualquiera que osara oponerse, por ejemplo, a esa decisión que el presidente está a punto de tomar. Los colocaron en el parque central en las avenidas más transitadas por la población, frente a la CICI. Irónicamente, yo creo que ahí tuvo un gran error. Los colocaron frente a la pasada de Estados Unidos. Y siendo Estados Unidos que había donado los vehículos, obviamente eso les incómodo mucho. Señor Polanco, ¿y la posición también de este uso o mal uso sería prácticamente para asustar a la población, asustar a las autoridades de la CICI? Mire, así es, porque son vehículos atrillados. La mayoría de los vehículos son manejados por policías y militares, con armas de grueso calidad. Y el hecho de que estuvieran frente a las manifestaciones, tenía como objetivo, precisamente, la discriminación. Señor Polanco, ¿y cómo afectaría entonces a Guatemala que Estados Unidos retire la ayuda militar? Bueno, mire, este retiro es parcial, no es total, puesto que también Estados Unidos entiende que no puede retirar totalmente, por el valor estratégico que Guatemala tiene. Estamos a poca distancia de ellos, y estos estadios les interesa también tener cierta presencia en Guatemala, y por ello que la canción es paciente, pero eso nos hace quedar a los guatemaltecos con un ejército que tiene tan firmes como las que tienen ejércitos, como el de Corea del Solano, o el de Corea del Norte, el de Irán, por ejemplo, el de Sudán del Sur. O sea, ejércitos defensivos, y en este nivel, se van a quedar los guatemaltecos. Ahora, cambiando de tema, quería también preguntarle la percepción que se tiene, ha salido a nivel internacional, y cómo los diputados del Congreso en Guatemala, parece que no hubo cuórum, y que esto a favor de las acciones que ha desarrollado la sociedad civil, ha logrado que se evite por ahora, o por los momentos, la aprobación de la ley de amnistía. Así es, vemos con satisfacción que no ha ocurrido, significa que hay algunos diputados que se oponen para que no haya habido un cuórum, los diputados con este, que están ocurriendo obviamente en mi legalidad, y además, especialmente el presidente del Congreso, ha demostrado su ignorancia, entonces públicamente ha dicho, que no ha escuchado nunca de la Comisión, o de la Corte Interamericana de Derecho, como señor Rojas, una persona que, o lo dijiste de manera irónica, o como yo no está demostrando su ignorancia total en esos dos temas, siendo el presidente de todos los tres organismos del Estado. Bueno, muchas gracias señor Polanco, sabe que me enteré también del aporte que recientemente han hecho a través del grupo de apoyo mutuo, que tiene que ver con un balance del índice de violencia en Guatemala, y sobre ese tema vamos a estar preguntándole en un próximo contacto, vamos a estar bien pendientes de este tema y de las actividades que ustedes también realizan, muchas gracias. Muchas gracias, Mario Polanco, del grupo de apoyo mutuo, conversando con nosotros sobre la información que en estos momentos hace noticia en Guatemala, que es el retiro, el retiro parcial, como decía el profesor Mario Polanco, de la ayuda internacional, la ayuda que se le da de parte de los Estados Unidos a el ejército en ese país, en Guatemala. Amigos, vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias. Gracias. Gracias.